Gracias. y andar buscando el trabajo es agradable ver como todas las personas ahora pueden disfrutar de este espacio que nos tomó meses y meses de superar, pero gracias a Dios al presidente y al alcalde ahora lo pueden disfrutar, así que un saludo a todas las personas que nos ven y para eso estamos nosotros, para servir porque para eso son bien antes de retirarnos con esta bella dama, una palabra así ¿cómo ve el nuevo apoyo que se le está dando al presidente y finalmente al alcalde? espectacular, esto es realmente magnífico y esto no es esto y gracias al trabajo que se ha demostrado esto no es por palabras, no es por discursos y no es por promesas eso, ya ven, es que no hay broma ahora, última para retirarnos ¿qué se siente ser el sexo femenino trabajando fuerte como el que cada quien lo anda haciendo porque el sexo no es pues nos encanta estar aquí espero ser en algún momento una inspiración para muchas mujeres porque eso es para lo que estamos trabajando yo aparte de ser concojal soy directora de la Secretaría de la Mujer así que impulsamos varios proyectos para que algún día otra mujer tome el impuesto para finalizar y nos vamos acá cuando podamos tener una entrevista ya fuerte con usted y que gente de Estados Unidos me la apoya y diga quiero hablar con la consejera número uno cuando usted quiera yo le dejo mi número excelente así que para don Mauricio Mejía y todo el equipo que estamos ahí en el TikTok dándole fuerte apoyando el 100% como decimos nosotros el buquenismo le llamamos a nosotros allá porque él así le llama y para todo esto que nos vayan a ver después a chingar a su amistad de salud eso así se ve es que voy a entrevistar vamos es que mire venga para acá porque dentro está quedando aquí vaya mire mire si a eso voy 79 79 38 18 18 18 espérame aquí con tanta belleza me pongo nervioso 4,3 es el caso hay cualquier cosa pues nos puede escribir no le contamos más de lo que estamos haciendo si mire yo lo que quiero Michelle es es ver lo que están haciendo qué proyectos y qué pensamos hacer para los más yo le voy a escribir en lunes ahorita no porque no me sigue para si no le contesto a ella 7,6 a veces yo le voy a escribir ando trabajando pero mucho gusto muchas veces gracias adiós púyese 7,8 púyese y usted es la manager de Blanca nada más trabajamos para ella ahí está yo le voy a escribir el lunes para poder hablar con ella y hacer una entrevista muchas gracias y así fue la entrevista ven fácil y sencillo no nos amarcamos la vida y como decimos arriba el salvador segundo el salvador tercero el salvador y que viva todo el pueblo salvadoreño chao eso y así son las palabras de el salvador y sus rincones mi gente eso el salvador y sus rincones con el mero mero Sergio Basin salvadoreño eso para todos amigos aquí andamos en el teatro el propio teatro todo el ambiente así se vive bueno ahí le vamos a dar corte nada